Sí puedo decir que se necesitan las refinerías, sí puedo decir que gracias a que estamos rehabilitando las refinerías, que gracias a que se compró la refinería de Edipar, que gracias a que ya estamos a punto de que empiece a producir la refinería de Dos Bocas. Apúntele bien. Yo creo que para cuando mucho abrí el año, el mes próximo, finales de este mes, el mes próximo, y va a producir el 20% de las gasolinas que necesitamos. Se hizo un tiempo récord y también con un precio récord, en plena epidemia, pandemia. Entonces, y vamos a estar muy cerca en septiembre de la autosuficiencia. Y gracias a ese plan de refinerías, no se aumenta el precio de las gasolinas, porque esto se debe precisamente a las refinerías. Porque antes se vendía petróleo crudo y comprábamos gasolinas. No se hacía una nueva refinería desde 1982, porque la política de los neoliberales corruptos era vender petróleo crudo y comprar gasolinas.